¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yritis, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El Fusen nojo síndrome? ¿Suscríbete al canal! ¿Tлет хлangi abajo del beso? ¿Tルas hund Cheryl? ¿Because que es esto? Si aunque S T Barbara sabb, una judía Italiano yo no entienden ¡Para que haya conmigo! ¡No! ¡No es porque yo tengo aburrido? ¡Todo Esta era una para que yo no me guste ¡No lo puedo hacer mal con cuidado! ¡No está bien! ¿Esto viendo nada claro que tu ¡Esto está muy desigado! No, 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 no. Hei Hei Aku nak kau pulangkan balik ban paguropan Hei Sekarang juga Kalau tak Kalau tak Apa kau nak buat? Ke kau nak aku dia